Venga, ¿por dónde íbamos? ¿Qué hacéis cambiando de arma? Vamos a poner a Obrine porque ya hemos visto todo. ¿Mataron al cerdo zombie? Sí, muchos cerdo zombie. Vale, pues venga, vamos a por él. ¿Quién es el elegido? Venga. ¿Cuál es su habilidad? ¿Statis? Escudo estático y resurrección. ¿Qué está diciendo? Habéis llegado muy tarde, estúpidos humanos. El Wither está vivo y pronto se unirá a nosotros. ¿Qué es el Wither? No sé lo que es un Wither. ¡Míralo arriba, míralo arriba! ¿Pero qué es eso? ¡Tiene un hacha! ¡Tiene un hacha! ¡El Obrine tiene un hacha! ¡El Obrine tiene un hacha! Tío, 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 no se está quieto. Tío, estoy trabajando. Esto es un zombie, tío. Sí, es un zombie que tiene un hacha de diamante. Solo se ve la cabeza, tío. El Obrine. Bien, bien, bien. Está acorralado. Dale duro. Hay que darle duro, señores. Venga. Venga. A tope. Dios, no se muere el hijo de puta, ¿eh? Te gusta que te den... Sí, tumbas que será fuerte y todo lo que tú quieras, amigo. Señores, ¿soy yo el único que se está enfrentando a él? Sí, yo me estaba cargando los enanos. Ah, que hay enanos. Oh, resucitó al esqueleto. ¡El rey! ¿Lo resucitó? Ha resucitado. ¡Hijo de la gran puta! Tío, estoy debajo del suelo. La de eso de resto es impresionante. ¡Lol! Tío, que la te ha comprado... Aquí veo el superla... Dios, 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 Dios. ¿Qué coño pasó ahí? ¡Hasta la araña! ¡No! Superla... Dejad de morir, hijos de la gran puta. Es un lag tremendo, tío. Y es que yo aparezco debajo del suelo. No sé por qué. Veo todo el resto de resto. Lo ves que si morimos... Pues ahí la. El problema es que nos estamos... Bien, mate a la araña. Mate a la araña. Joder. Mate a la araña. ¡Hola! ¡Hola, hola! Me acabo de teletransportar. What the fuck? Acabo de... Pero que coño. Tío, yo tengo un lag de la hostia. Ya estoy aquí otra vez. También, imagínate yo a Seven. ¡No! Por el amor de Dios. Yo tengo aquí por la cara y voy a por la bruja. ¡No! Yo estoy en el trono. Creo. ¡Tío! Me habéis abandonado. Sois unas mierdas de personas. Tío, que voy con lag. O sea, que estoy atacando en un montón de veces, pero no sé cómo que lo toco. ¡No toco! Yo no veo nada, no digo nada. A ver si me puedo equipar las cosas. No. No, 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 no. ¡No! Tío, yo solo aparezco y muero. Este no me gusta, Dai. Es una puta basura. Porque morís mucho, el problema es que morís mucho. Si no muriéramos... Es que cuando aparezco, prácticamente no se mueve nada. Hola, hola. Vale, cuando se muera no le den a reaparecer. No, Seven me mataste. Es que yo me pongo a golpear para todos lados. Ya, ya, ya. Dai, fue asesinado por Seven. Pero, tío. ¡Joder! ¿Aquí qué pasa? Yo estoy atacando al aire, ¿sabe? ¡Ey, Erovni está muerto! Sí, 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 sí. Venga, vamos a matar a la... Bien. ¡Qué rápido, ¿no? ¡Qué rápido! ¡Qué una mierda! ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Qué? ¡Sport Nightmatch Splade! Demonic Set Armadura. A ver... Tengo dos espadas. ¡Erovni Madnex! ¡Acce! A ver, enséñamelo. Pásamela, para verla. ¡No! ¡Me he muerto! ¡Tía, la tela doy! ¡Hala! ¡Dios Anchor Legends! ¡Hostia, ¿dónde está el hijo de puta? ¡Hoder, la polla! ¡Ah, se ven esta aquí! ¡Ah, qué me han hecho! ¡Pero pásamela, cabrón, para verla! ¡Y ahora te la devuelvo! ¡Hala, que hay que tirarse por aquí! ¡Ah, no! ¡Hay que tirarse por aquí! Tengo el disco también. ¡Pero pásamela para verla! ¡Ah, David tiene una corona! ¡David tiene una corona! ¡Es la que tenía hace ese tiempo! ¡Y no tengo casco! ¡Y yo ni casco ni zapatos tengo yo! ¡Pero tío, pásame eso un momento para verla, coño! ¡Mírala, mírala! ¡La tengo! ¡Tío! ¡Tú tampoco tienes casco, Dai! ¡Hostia, David! ¡No! ¡Ah, vale! ¡Ya! ¡Suéltame un casco o algo! ¡Yo no tengo casco! ¡Tengo zapatos y petos! ¡Mira la hacha, anda! ¡Si quieres verla! ¡Pero me la devuelves! ¡Qué envía! ¡Sí, coño! ¡Eh, a ver! Agudeza, Dios! ¡15, 18! ¡Ah, vale! ¡Es un poco mejor que la mía! ¡Hostia! ¡Te lancé la... ¡El hacha! ¡Ya! ¡Tío, este... ¡Esta mierda de portar raro! ¡Nos está dando por culo! ¡Hay que largarse de aquí! ¡Pon ya el disco! ¡Pon el disco aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Voy! ¡Que ya hemos hecho nuestra puta misión! ¡Y hemos matado al bastardo! ¡Ya! ¡Venga! ¡Trasadus son bastardos! ¡Trasadus sí! ¡Trasadus sí! ¡Se ven! ¡Eh! ¡Pon el pincho de ustedes! ¡También! ¡O sea! ¡Algo de que matamos al mundo! ¡¿El qué?! ¡¿El qué?! ¡¿Te trabajaste también con el pre-pocket, no?! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja! 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 No, yo estoy ocupado tirando cosas Hostia, que bueno, vale, venga Fuera Tengo dos palos, para que lo sepáis Por si hace falta Yo tengo carbón, ¿hacemos antorcha? Hombre, ahora no hay para hacer de esto Y ojos de araña También tengo una pepita Yo también una, pero Las otras te las dio, tío Sí, sí, ya, ya, ¿qué pone aquí? Oh Venga ya, no, tío No es el último Este es el último Ah, vale, vale Vamos Me teletransporto solo, venga, venga Vamos a por él Vamos a por él Venid aquí bastardos hijos de la gran puta No me abandoneis Dice los esqueletos Tío, pero que ¡Hala, el Widen! ¡Hala! ¡Socorro! ¡Hala! ¡Hala, mi madre! ¡Hala, mi madre! ¡Como entraron! ¡Tío, por el portal! ¿Por dónde va a ser? Joder Te juro que ¡Por puta mierda! De lag por explosiones Hay que matarle con arco primero Sí, 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 de lejos Venga No soy un buen arquero No Se ven muy bien Toma, Ledy Te juro que voy a matar a Davi A hostia ¿A quién se le ocurre poner esto normal? ¡Mal! ¡Joder! Este tío Ah, la caja de much... ¡Ah! ¡Pero por qué viene a por mí! ¿Qué ha sucedido, bro? ¿Por qué tienen cabezas de tierra? ¿O de algo raro? Davi, ¿tú qué estás haciendo? ¡Ey, posiones! ¡Ey! ¡Tío, el Wither regenera vida! ¡Esto es una mierda! ¡No! Tengo carbón también ¿Pero estos esqueletos son débiles o son fuertes? ¡Ah! ¡Joder! Tío, hay que ir a saco a por el Wither este de mierda ¡No! Es que regenera vida Hay que matar primero a los enanos Para que no molesten Luego nos separamos Pero creo que reaparece Creo que reaparece más, ¿eh? ¿Dónde está el Wither? ¡Está trabado! ¡Está trabado! ¡Está trabado! Sí, pero de que le lances una flecha No va a venir a saco a por nosotros Es que ves, tío ¡Eh, eh, eh! Hostia, ya viene ya ¿Va por mí solo? Vale Claro, primero va por uno Y después va por... Dios, pero no te vayas para allá, cabrón ¡Hola! ¡Sí! Ahí hay un par de tíos No, se lo decía a David Se lo decía a David ¡Bestio! Creo que ya es el momento De comerme la manzana dorada ¿Y qué te da? No lo sé, por eso Os lanzo una poción No tengo nada No, no, no Ey, me brilla la barra de salud Pues mátalos a todos Sí, soy super héroe Venga Mátalos a todos Tío, ves que respawnean, tío Respawnean más enemigos Estoy parando al stack Hostia, hostia Que soy inmortal, tío Pues mátalos a todos ¿Dónde? No pierdo vida Ah, vale Ya se me está acabando ya No, todavía no Todavía no, todavía lo tengo Tío, no le quitamos nada de vida Tío, es imposible matar a esta cosa Yo me encargo Tío, el problema es que es de los zombies Que reaparecen más Ah, no Ya se me terminó el efecto de mortalidad Van a aparecer más Pues... ¡No! Vengáis, coño Es mi zona de camper No, no la voy a compartir A lo más hay un botón Para obligarlos a dejar de aparecer A ver, el humano este ¿Qué hace? Creo que es para canjear Las lágrimas que gana Pero me parece que está mal puesto, tío Tenías que haberlo puesto aquí abajo Dice Press this to go back And put the fight on hold ¿El qué, el qué, el qué? Podemos dejarlo a media ¿Cómo que a media? Para que podemos Si pisamos el botón salimos Ah Afuera donde estábamos antes Pero Estamos en un dilema No A ver Puede volver cuando quiera Para seguir Si, ya Pero Pero Claro Veo que no le estamos haciendo nada de daño Así que no sé No lo puso tiempo Mierda Y me quedé sin las lágrimas A ver Necesito que alguien distraiga Ya sé cómo es Hay que conseguir El arco que vende el tío Hostia Que alguien distraiga al Wither Vale Creo que me está atacando a mí O a David No sé A mí Me está atacando A Seven Sui Están atacando a Seven Tío Dice Sufrí una Wither hostia Mierda No me dio tiempo Ayúdenme Me está atacando ahora a mí Todo el mundo Una Wither hostia Una Wither hostia Era Wither hostia Si, si Que guapo Hostia voy a morir Estoy trabe Lagh Lagh Super Lagh Venga Venga Venga, vamos Yo le ataco Yo le ataco Y cárguense también A los Ya le ataqué Ya le ataqué Ya vienen todos Ahora sí Cúbranme Venga, venga Rápido, rápido Rápido, rápido Que vienen todos a por mí No podré aguantar mucho Chicos Abandonadme Abandonadme No, me dio tiempo Joder Ya poca vida Espérate Ya aparecí pronto Puedo llegar Puedo llegar rápido Hostia Soltaron Soltaron poción Tío, usa la poción De invisibilidad Me acaban de dar Dos pociones La acabo de coger Del piso No sé Yo he cogido Lo tengo Mierda Lo cogí Pero no lo cogí A ver, mira A mí me dieron esto Del piso Ah, son de curación Por lo visto El arco Solo tiene Tres disparos ¿Sabes? Y le hacen daño Al Wither Así que tienes Que apuntar bien Ah, vale, vale Ah, voy a por allá No, está ahí tirado El arco Tío, que lo compré Pero no ¿Y cuántos cristales? ¿Cuántas cosas Costaba de eso? Diez Diez lágrimas Hostia, hostia Me están haciendo el bug Vale, yo voy a por el arco Si sigue tirado Yo lo cojo Vamos yo Tío Lo tengo ¿Lo tienes? Bien, al menos ya lo tienes ¿No? Eso es lo importante No lo uses No lo uses Vamos a comprar todos el arco Que yo ya tengo diez lágrimas David, tú tienes lágrimas Pero me parece que el arco Le hace daño Y no No regenera la vida Que le quites con el arco Ah, pues bueno Inténtalo A ver ¿Cuántas lágrimas tiene, David? Ninguna ¿Cómo que ninguna? ¿Cómo que ninguna? ¿Me estás vacilando? No, la regenera también La vida la regenera Lo que pasa es que le hace mucho daño No, no, no Tengo dos Dos, nada más Yo tengo catorce A ver, atacad Atacad Yo voy a comprar Yo lo distraigo David, mata Mata a los zombies A saco Hostia Que no tenía nada de equipamiento Tío Nada más el El eso que me había comprado Madre mía Ahora sí Tío, la regenera mucho Muy rápido Necesitamos Tenemos que comprar los tres Y pegarle a saco Sí, los tres Y si fueron dos arcos Mejor Eh, aquí hay pociones Ah, que aquí a veces aparecen pociones De vida De curación Venga señores David consigue lágrimas Cojones Ya, ya, ya Después de ver si compré El tío El NPC ¿Dónde está el Wither? Sí, sí, sí Yo lo vi Dejo cuatro lágrimas Si cuatro todavía, tío Si yo tengo siete ya Yo tengo tres Pero ya había comprado Yo compré arco ya Yo tengo un arco Y siete lágrimas Ah, es agua bendita, tío Y qué, qué da Es pa' tirársela Es pa' tirársela a los esqueletos estos ¿Sí? Sí Vale, vale Vamos a probarlo Joder con los putos Ya Es una más Mierda, casi Ve, iba cogiendo Pero me mutan, tío Es que eres un trozo, jodido Toma ahí Joder, aquí me están haciendo un bukake Yo tengo ocho ya Ocho lágrimas Tengo diez, creo No, nueve Diez, tengo diez ¿Me voy a comprar mi segundo arco? A no ser que me mate Yo tengo seis Y agua bendita A ver Una cosa Cuando te dice O sea, hasta que tengamos todos juntos Y después atacamos a la vez Sí Exactamente Es la idea La cosa es que tú eres muy malo Y no consigues lágrimas Yo ya me voy a comprar mi segundo arco Joder, yo tengo seis todavía Porque justo mate uno Y me morí Joder, me está atacando Ya tengo otro arco No, no, no Lo solté Lo tengo ya Son las mías, tío Joder, qué pesado Aquí, ladrón de lágrimas Me robó las mías No te digo yo que no A ver Esto es duro, eh A ver Esto es muy duro Sí, mira Ahora mismo estoy atacando a uno Mira No me dejaba atacar Y cuando de repente subí un trave Recibí como cinco Pues no subas Las mías Te las pasaste por encima, perraca Alguien tiene pantalones o casco Yo tengo un porrón de pantalones Y un casco pa' mí Vale, mentira Retiro lo dicho No tengo pantalones La está el último Pero vete Písale al botón para salir Y afuera hay montones de pantalones Tengo que Tío, ¿cuántos arcos tenéis? Cabrones ¿Cuántos qué? Arcos Ni uno Arcos normales O arcos encantados Yo estoy a punto de conseguir el segundo Yo estoy a punto de conseguir el segundo Yo no, pero aquellos no No, no, pero no A ver Da igual el que gastara Yo te estoy diciendo ¿Cuántos tienes ahora? Ya me da pa' uno ¿David? Cúbrame Tengo dos normales ¿Normales? No, tío Ya, ya, ya Espera que me compre Tengo nueve lágrimas Todavía tiene nueve ¡Me cago! ¡Que me cubran! ¡Hostia! Tío, ve corriendo El Twitter me está dando caña Tío, ¿qué es? El Twitter te va a atacar Si... Te va a atacar siempre Mira, ya tengo diez lágrimas Bien Compre uno ya Bien Joder Como cuesta Que venga señores Que yo ya tengo dos ¡Tengo dos!